El Alto Fasca se prepara para recibir al artista cuartetero número uno del momento. ¡Prepárate, porque siga Ulises Bueno a Neuquén Capital! Tú que vienes a buscar, pidiéndome perdón, llegaste un poco tarde, solo mira tu reloj. Sí, Ulises Bueno, siga por primera vez a Neuquén Capital, martes 10 de octubre. En Las Palmas Disco, primeros pobladores al 2000. ¡Prepárate, porque lo que se viene es algo grande! Un show de primer nivel. Martes 10 de octubre. Vas a poder cantar junto a él sus grandes éxitos. No te lo podés perder. Martes 10 de octubre, Ulises Bueno, por primera vez en Neuquén Capital. Entradas anticipadas en Event Pass. www.eventpass.com.ar Ulises Bueno, martes 10 de octubre. En Las Palmas Disco, primeros pobladores al 2000. Es otra producción de Rafael Leiva Producciones.